buenas buenas bienvenidos un nuevo vídeo en el canal de trading for one donde vamos a analizar la plataforma crypto.com algo que vienen pidiendo bastante en el canal hace varios meses que es esta plataforma es una competencia directa de lo que es vainas o lo que es coinbase es un monstruo que viene creciendo muy fuerte está radicado en hong kong y está habilitado para operar en los principales países desarrollados del mundo pues como puede ser australia europa estados unidos lo cual esto nos da un eslabón más de seguridad porque las empresas que están medio flojos de regulación evitan entrar en el mercado eeuu esta plataforma está presente en eeuu con lo cual esto nos da un nivel más de seguridad vamos a ir viendo en detalle las siete principales características o beneficios que nos da esta plataforma que no es solamente un exchange como estamos acostumbrados y fuimos haciendo otros vídeos en el canal fíjense que tenemos acá lista de reproducción con 78 plataformas analizadas donde hay bancos virtuales formas de mandar dinero un montón de análisis que fuimos haciendo en el pasado pero éste armamos una nueva lista de reproducción todo el mundo de las cripto acá distintos exchange que estamos más acostumbrados que pueden ser web bits de cripto vainas bits o esto escrito puntocom es mucho más que un exchange porque es como un ecosistema donde uno puede hacer todo lo que refiere al mundo de las criptomonedas y vienen a solucionar un problema de que al menos en países como eeuu europa uno puede pedirse una tarjeta de débito y puede gastar esa cripto esas criptomonedas que tienen el exchange las puede gastar utilizando una tarjeta física que la puede gastar en cualquier negocio esto solamente está habilitado para eeuu y para europa pero igual vamos sirviendo en detalle todos los pasos bueno arrancando por principio lo que nos ofrece cripto puntocom es la posibilidad de pedir un crédito como es esto el suena raro pero quizá uno tiene un capital en cripto monedas uno tiene bitcoin no tiene terium uno tiene la cripto manera que sea y necesita plata en moneda fiat para gastar en algo pero no quiere vender las cripto monedas porque lo que podría hacer es vender las cripto monedas usar esa plata para la razón que uno lo necesite pero si uno no quiere vender esas cripto no es porque piensa mantenerlas en largo plazo esto sirve para inversores como nosotros y también lo utilizan grandes exchanges que buscan liquidez esto sirve para prestar el cripto no es hacer trading y básicamente funciona algo similar a la caución en el mundo de la bolsa local pero básicamente para pedir plata uno deposita en distintas estas cripto monedas y te da a cambio la mitad de la plata o sea porque no te toma el 100% porque imagínate que las cripto monedas suben y bajan de precio todo el tiempo entonces ellos se guardan te piden un colateral o sea te piden un depósito una garantía que eso verifica y cierra el sistema de que del otro lado siempre hay alguien que presta entonces de esa manera uno tiene la seguridad de que incluso si le va mal en la inversión que tiene que hacer el que pide plata le tiene el capital para devolérselo al que se la prestó siempre acuérdense el principal riesgo de prestar plata es que no te la devuelvan entonces acá en los préstamos que hace el cripto dentro de su plataforma están respaldadas con monedas por cripto monedas que te dan la mitad del valor de lo que valen hoy en día las cripto monedas entonces eso le da una transparencia a los préstamos y demás e incluso te cobra una tasa de interés bastante elevada o sea para mí esto no sirve porque porque te cobran un 12% de tasa de interés anual pero si alguno le interesa lo puede tener en cuenta básicamente lo que tiene que hacer uno tiene que tener depositada x cantidad de plata de cripto monedas y te van a dar la mitad de lo que valen esas cripto monedas y te van a cobrar una tasa de interés como puede pasar en un banco ese es el primer servicio que te da el cripto puntocom que es la parte de cripto credit la segunda parte o el segundo beneficio que te da es que uno puede hacer stalking uno puede bloquear básicamente las cripto monedas que no las tiene en dentro de la plataforma y le van a dar una tasa de interés por tener esa plata bloqueada porque esto cierra el sistema vos prestas cripto monedas que se las prestan a otros entonces está todo el sistema cerrado a vos obviamente te dan una tasa de interés mucho más baja te dan una tasa de interés depende qué tipo de cripto moneda utilices si es una cripto moneda común que es volátil te dan un 6% depende la cripto moneda ahora si vos pones una stablecoin que puede ser el USDT o distintas cripto monedas que son stablecoins o sea que tienen un nivel relativamente estable que no tienen volatilidad porque están baqueadas en dólares te van a dar hasta un 10% anual esto es esto también existe en Binance lo explicamos en un vídeo anteriormente existe en de cripto existe en un montón de exchange te dan la posibilidad de hacer esto de restaking y básicamente poner cripto monedas bloquearlas y por el paso del tiempo te dan una tasa de interés esto porque funciona porque es la otra cara de prestar plata esto sería dar plata para que después ellos se la presten a otro como ellos están en el medio se quedan con la diferencia es como un banco vos pones plata y esa plata se la prestan a otro ellos se quedan con la diferencia en el medio en este caso uno pone cripto monedas que están atadas al dólar y ellos lo prestan ese capital a otro que necesita plata entonces esas son las dos principales características que está la parte de earn básicamente depende de la cripto moneda uno va a ganar distintas tasas de interés si quieren que hagamos un vídeo específico sobre algún tema de estos en el futuro dejen los comentarios y vamos a hacer un vídeo específico dentro de la plataforma explicando más en detalle si quieren crear una cuenta en cripto puntocom pueden usar el link que les dejo en la descripción y van a estar ayudando al canal incluso tiene la posibilidad de llegar a ganar 50 dólares y cumplen unas ciertas condiciones que se les explico en la descripción del vídeo que más incluso si uno utiliza cro cro es la el token que representa o que crearon este que creo esta empresa si usa uno cro va a ganar hasta un 16 por ciento anual obviamente usar un stablecoin es mucho más por así decirlo seguro o menos volátil que usar cro porque la volatilidad del cro es como la del bitcoin sube baja todo el tiempo incluso más todavía entonces según la cripto moneda que uno ponga a hacer staking o poner también a inversión flexible que es flexible si uno quiere poner plata pero la quiere tener liquidez inmediata la quiere retirar en cualquier momento puede ponerla en esta opción que sería flexible vos pones las cripto monedas algo parecido a lo que pasa con mercado pago tenés plata ahí en la plataforma y la querés tener disponible para retirarla en cualquier momento bueno puedes usar esta alternativa que es flexible y te dan obviamente mucho menos te dan hasta un 2% anual y te dan hasta un 6% si estás hablando de stablecoin según la stablecoin que estemos teniendo en cuenta que hay diferencia entre que sea flexible que sea flexible y que sea bloqueado que esto es como un plazo fijo para los que básicamente tenés que esperar al mes para que se te libre esa plata acá tenés que esperar hasta los tres meses para que se libre esa plata en este caso vos podés retirar en cualquier momento o usarla en cualquier momento obviamente la tasa de interés disminuye entonces ¿qué ganamos con esto? una tasa de interés pasiva por tener cripto monedas dentro de la plataforma y eso obviamente es algo interesante y estos son algunos de los tokens que uno puede utilizar para hacer esto de ganar interés son acá están los principales que ustedes conocerán está el bitcoin, el ethereum, la moneda de binance y muchas más y acá son algunas de las stablecoins que estamos hablando, está el tether, está el usdc está el DAI, el true usd y algunas alternativas más entonces esas son la parte de earn que estamos, sería la parte de acá de earn la otra parte es que se puede utilizar crypto.com para hacer pagos y para recibir pagos esto es muy interesante para los que sean freelancers, para los que tengan un emprendimiento para los que quieran expandirse a otros países ¿por qué? porque esta parte se puede incluso integrar con algunas webs que uno utiliza uno puede ya integrarlo con wordpress, wordpress es una marca de webs que sirven para crear su propia web y que es bastante ágil de cómo se hace para mantenerla y para actualizarla y para crearla y demás entonces uno puede integrar crypto con su página web y de esa manera uno puede recibir pagos desde cualquier parte del mundo ¿por qué? porque se estarían procesando dentro de su página web pero utilizando el poder o la maquinaria básicamente de crypto.com entonces uno puede dejar por ejemplo ahí el código QR y uno de otro país o de su mismo país se los puede pagar usando criptomonedas esto puede ser muy útil más en Argentina y en otros países donde cada vez hay más restricciones cambiares y demás puede ser una gran alternativa si uno utiliza criptomonedas si recibe pagos en cripto no te cobran comisiones por procesamiento del pago esto es una gran noticia y si uno utiliza moneda básicamente tradicional dicen que puedes ahorrar hasta un 80% en los fees en comparación con otro tipo de alternativas como puede ser Paypal o como puede ser Pioneer o como puede ser otras alternativas que fuimos viendo que sirven para cobrar pagos de manera internacional acá tenés un tablero de comando donde tenés básicamente una estadística de todos los pagos que fuiste cobrando quién te lo pagó, por qué producto todo esto es algo parecido a lo que uno podría usar en Paypal si uno tiene la cuenta business entonces si uno quiere utilizar esto para entrar a su negocio puede ser una herramienta muy útil entonces básicamente como dijimos los podemos integrar a algunas de las distintas webs que uno se crea y puede ponerlo como un plugin y asociarlo a su web entonces acá tenemos nos muestra que podemos recibir los pagos y esos pagos los podemos transferir a otro lado los podemos transferir a una cuenta bancaria los podemos invertir los podemos hacer lo que queramos hacer con esos pagos ¿qué más tiene? ya hablamos de CryptoCredit, CryptoEarn, CryptoPay y ahora vamos con la parte de CryptoExchange CryptoExchange es lo más común que nos ofrecen cualquier tipo de exchange básicamente que es un exchange es un lugar donde uno puede comprar y vender criptomonedas entonces acá nos dice que podemos comprar y vender criptomonedas sin comisiones esto es lo interesante que no nos cobran comisiones por esto por el intercambio entre, que se yo, si uno tiene Bitcoin y los quiere transformar a Ethereum o tiene Ethereum y quiere comprar DAI o lo que sea no te cobran comisión acá dice que puedes comprar 7 monedas fiat que son por ejemplo el dólar o el euro son monedas fiat y 70 criptomonedas acá son algunas de las listas de las que incluye dentro de la plataforma podemos, acuérdense, que uno puede comprarlas y las puede enviar a cualquier otro exchange o cualquier otro wallet, etc. o sea, uno los puede comprar acá y mandárselo a otro país puede comprarlas acá y transferlas a Argentina puede comprarlas acá y mandarlas a cualquier lado básicamente ¿qué más? ¿qué tenemos acá? acá nos habla de seguridad y demás acá te dice el office que dice depositar cripto en Crypto.com no te cobran nada hacer exchange cripto con cripto o sea, si compras transformas una criptomoneda en otra criptomoneda no te cobran nada si haces transferencia de cripto a la wallet de cripto tampoco te cobran nada entonces esto es un gran beneficio en conversión con otro tipo de exchange donde te cobran por todo te cobran por recibir plata te cobran por transferirlo a otra billetera te cobran por hacer una transacción entre un tipo de criptomoneda y la otra entonces, crypto.com con otro tipo de exchange viene a robarse el mercado y no explicamos que tiene más de un millón de clientes viene creciendo muchísimo en el mundo y viene a tratar de robarle un pedazo del mercado a Binance que es uno de los principales exchanges del mundo y también a Coinbase que es otro exchange muy grande en el mundo para entender un poco de que está CRO CRO es un token que hicieron acá dentro de Crypto.com y vamos a la web que se llama acá tenemos CoinMarket CoinMarketCap acá tienen todas las criptomonedas con su capitalización de mercado o sea cuánto valen el global de todos los bitcoins que hay dando vueltas tiene una capacitación de mercado de este valor el que lo sigue es el Ethereum el tercero es el Tether y fíjense que Crypto.com creció muchísimo es la novena token o criptomoneda más importante del mundo y acá está Binance Coin ¿se acuerdan que explicamos Binance en otro video anteriormente? este es Binance donde nos permite hacer también ganar 7% anual en dólares según qué tipo de stablecoin utilizamos pero fíjense que Crypto viene creciendo muy rápido muy fuerte y está incluso muy cerca de estar ahí abajo de Binance fíjense que la capacitación de mercado del Crypto.com es muy similar muy cerquita hasta de lo que es la moneda o el token de Binance entonces tenganlo en cuenta es una empresa que viene creciendo muchísimo ¿qué más tenemos? ya hablamos de CryptoCredit ahora nos toca hablar de CryptoWallet ¿qué es la CryptoWallet? acuérdense esto es un exchange ¿qué diferencia entre exchange y wallet? vamos a hacer más videos en el futuro si quieren que hagamos alguna analicemos alguna exchange más en el futuro o alguna wallet en particular ¿qué diferencia básicamente entre un exchange y una wallet? un exchange es un lugar donde uno puede comprar criptomonedas las puede dejar ahí pero técnicamente uno no es dueño de las criptomonedas sino que las criptomonedas están depositadas en ese exchange y si ese exchange por ejemplo desaparece o lo hackean o lo que sean vos perdés tus criptomonedas en cambio si vos las tenés dentro de tu wallet vos sos el dueño de la llave vos sos el dueño del código e incluso si hackean o desaparece cripto vos podés recuperar esas criptomonedas en otra wallet entonces siempre es recomendable guardar las criptomonedas en una wallet independiente de un exchange y esto es también lo que ofrece cripto en su versión de wallet es una aplicación que uno se puede descargar en el celular y básicamente lo que uno genera es como una billetera virtual donde uno puede guardar sus criptomonedas si vos perdés el teléfono ¿qué pasa? tenés que acordarte y guardarte 12 palabras que son vital para recuperar esa wallet en otro lado podés recuperar abrirte una wallet en otra empresa en cualquier lado pero siempre que tengan esas 12 palabras entonces cuando ustedes se crean la wallet en cripto.com o en cualquier otro tipo de wallets que andan por ahí dando vueltas tienen que generar ese código de recuperación y tienen que guardarlo en un lugar muy seguro ¿por qué? porque si pierden esas 12 palabras perdieron no hay forma de recuperar esas criptomonedas y perdieron toda la plata no hay forma de entrar nunca más a eso entonces es vital que usen una wallet para tener más seguridad en sus criptomonedas y a su vez es vital que guarden esas 12 palabras en algún lugar seguro ¿por qué? porque de esa manera pueden recuperar el acceso a su wallet porque están guardadas en la blockchain desde otro tipo de wallet en cualquier otro tipo de wallet entonces esa es la diferencia entre una wallet y un exchange y un wallet es un lugar donde uno puede guardar de manera segura sus criptomonedas un exchange es un lugar donde uno puede intercambiar criptomonedas pero siempre depende de que el exchange siga vivo y siga funcionando de manera correcta ¿qué más? entonces acá como dice your keys your crypto es una frase muy famosa en el mundo de las criptomonedas si vos no tenés el código de la billetera básicamente de las criptomonedas realmente no son tus criptomonedas sino que son tenés como un dominio dentro de un exchange entonces acá básicamente funciona como cualquier wallet muy simple uno puede transferir desde esa wallet a cualquier lado a cualquier parte del mundo y demás pero funciona básicamente de dos maneras uno puede recibir o enviar criptomonedas tiene dos botones es muy simple una wallet después si quieren si les interesa que hagamos un video específico sobre la wallet de crypto.com o algún otro tipo de wallet hard déjenlo en los comentarios y lo vamos a ir diciendo en videos sucesivos entonces dijimos que si uno quiere mandar plata desde el exchange a su wallet no te cobran nada esto es interesante ¿por qué? porque si uno tiene el combo de esa manera evita pagar algún costo ya hablamos entonces acá dice full control of your crypto and your keys básicamente por eso es que si vos tenés una wallet vos tenés el total control sobre tus criptomonedas entonces acá tienen que vos podés guardar bitcoin ethereum chrome litecom ripple xlm entonces estas son las criptomonedas que uno puede guardar dentro de esta wallet en particular seguridad tiene un factor de two factors identification esto es una forma de mejorar la seguridad para que no te hackeen la aplicación para que no te roben los datos y también tiene seguridad o identificación biométrica esto es un dato más de seguridad y acuérdense que uno puede después recuperar eso entonces acá te explica la diferencia en que hay entre el exchange básicamente y la wallet de cripto esto es justamente lo que explicamos recién uno es el lugar donde uno compra y vende criptomonedas y otro es el lugar donde uno puede guardar de manera segura esas criptomonedas hay distintos tipos de wallet y demás después que tenemos tenemos la parte que es el gran diferencial de cripto en comparación con otro tipo de competencias es que nos da una alternativa de tener una visa prepaga que te llegue al domicilio como siempre latinoamérica queda fuera del mundo solamente esto está principalmente llega a estados unidos europa singapur y algunos países como puede ser australia algunos países latinoamérica va entrando a poco así que obliguen si en su país al momento que vean el video está habilitada pero en argentina no está habilitada así que no tenemos la posibilidad de acceder a esta tarjeta pero básicamente que nos permite hacer esto nos permite acceder a una de todas estas alternativas de tarjetas que básicamente lo interesante es que si nosotros tenemos criptomonedas dentro de la billetera del exchange de cripto directamente puedo ir a cualquier negocio y gastar esas criptomonedas en cualquier local entonces esto nos da una apertura global de que podemos tener plata en el exchange y consumirlo cuando queramos sin necesidad de transferirle un banco sin necesidad de meterse en ningún lado entonces fíjense hay distintos colores es una tarjeta metálica son muy cancheras y básicamente hay una que es gratuita y nos da un costo incluso nos da un cashback de un 1% que es esto cashback vos gastas algo que sale que se yo 100 dólares y te devuelven un dólar te lo devuelven en cro o sea te devuelven en el token dentro de cripto entonces está bueno porque incluso te dan esta tarjeta que es gratuita y además de que sea gratuita te devuelven el 1% de todo lo que vos consumas si vos querés acceder a la segunda tenés que tener micro en staking para que te habiliten la posibilidad de acceder a la segunda la segunda alternativa y así son distintos niveles con distintos beneficios te dan un 2% de cashback te regalan spotify te regalan netflix te regalan amazon prime y así distintas alternativas incluso fíjense que te dan 200 dólares de libre withdraw básicamente de libre retiro en cualquier ATM cualquier cajero y después a medida que uno va subiendo te va subiendo ese límite ¿por qué? porque si vos retirás más que eso te empiezan a cobrar acuérdense que la mayoría de todas las tarjetas que cuando vos haces un retiro efectivo en un cajero te cobran por ese retiro acá tenés gratis 200 dólares por mes 400 dólares por mes 800 dólares por mes y demás así que eso es interesante la primera no es metálica la segunda para adelante si es metálica con lo cual es más fachera dura más y es interesante ustedes pueden elegir la que les interese si son de algunos de los países que pueden solicitarla como se encuentran si pueden solicitarla o no básicamente cuando entran a la aplicación van a parte de tarjetas y ahí según su dirección donde estén desde donde se hayan creado la cuenta van a poder acceder a o no a la tarjeta para recibir esa tarjeta de manera física en su domicilio que más tenemos ya hablamos de wallet ya hablamos de tarjeta prepaga acuérdense que esto no es tarjeta de crédito sino que es una tarjeta prepaga si vos no tenés saldo dentro de tu exchange no vas a poder gastar plata no te dan crédito sino que te dan la posibilidad de gastar la plata que vos tenés en la plataforma en cualquier local físico y después también podés crearte algunas gift cards que si quieren después hacemos un video específico sobre el mundo de las gift cards donde uno puede crearse una gift card en farabella puede crearse una gift card según el país que sean y con eso pueden ir a comprar que sea una juguetería pueden ir a comprar a cualquier lado con esa gift card que ustedes generan dentro de la plataforma o sea gastan las criptomonedas en algo físico ¿cuál es el principal beneficio que yo veo de cripto? es que hicieron un lugar que sea integral pues podés mandar plata recibir plata podés tener tu wallet podés intercambiar entre criptomonedas podés hacer trading podés gastar esa plata en distintos comercios si tenés acceso a esa tarjeta visa e incluso podés crearte estas gift cards que te permiten gastar en locales si sos de algún país que no tiene acceso a esa tarjeta visa podés gastar en distintos locales con esos consumos que te da esta posibilidad entonces acá vamos terminando acuérdense que nos pueden seguir en Instagram estamos ya pasamos los 15.000 seguidores se pueden ir de manera a Twitter al grupo de Facebook pueden visitar la web de trading for everyone si uno quiere aprender a invertir de manera práctica y didáctica con ejemplos puntuales tanto análisis técnico fundamental criptomonedas opciones financieras intradiarias un montón de cosas interesantes son cursos online en vivo que salen todos los meses ahora en octubre el 8 de octubre arranca una nueva edición la última del año del curso de intradiarias con índices internacionales si alguno quiera aprender y acuérdense de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron dejar un like un comentario de con cual exchange o con cual plataforma seguimos en el futuro así tomamos en cuenta sus comentarios y vamos avanzando en este mundo de las criptomonedas recuerden visitar las distintas listas de reflexión que tienen un montón de cosas para entretenerse como mandar plata como recibir pagos como hacer ganar plata con el mundo de las criptomonedas y demás y que más nada más si alguno quiere crearse una cuenta dentro de cripto puede usar el link y va a estar ayudando al canal y va a tener la posibilidad de acceder a ese regalo de 50 dólares que si cumple ciertas condiciones que se las explico más abajo y acá también tiene la parte de precios que es muy similar a lo que te ofrece CoinMarketCap donde te muestra cuánto se movió cada criptomoneda cuáles son las maneras más importantes del mundo cuál es la capitalización capitalización bursátil el gráfico y demás así que esto está bueno porque mucha gente usa esta web que es CoinMarketCap como referencia también podemos utilizar esto que es básicamente lo mismo y acá te muestra las primeras 50 las que siguen y demás así que espero que les haya gustado acuérdense de dejar un comentario si quieren que sigamos haciendo un video específico sobre alguna parte de cripto en particular o si quieren que analicemos otro exchange o otra plataforma en el futuro y me olvidaba cómo haces para cargarle fondos a cripto si sos de algún país latinoamericano compras criptomonedas en cualquier exchange local que puede ser Bitso puede ser Buenbit puede ser de cripto puede ser cualquiera que usen ustedes Qubit Brokers incluso LocalBitcoin o Paxful y de ahí lo mandas transferís las criptomonedas que compraste a la dirección que te da Crypto.com y ahí vas a depositar la plata si sos de un país Estados Unidos o Europeo puedes hacer una transferencia de tu banco pero desde Latinoamérica solamente podemos transferir utilizando criptomonedas que compres en algún exchange local ¡Hasta luego!